El tiempo con ustedes. Antes de continuar con la enseñanza de los cinco niveles de liderazgo, quiero tomar un momento para compartir algo con ustedes. En un par de semanas cumpliré 65. Yo sé, están escuchando a un viejito. Pero cuando uno llega más o menos a los 60, uno como que empieza a entender la vida muy bien. Así que traje algo conmigo que me parece bastante gracioso. Y quiero compartirlo con ustedes. Habla acerca de la vida y explica lo que es la vida. Ahora, esto lo tengo aquí en una tarjeta laminada. Porque cuando encuentro algo que me gusta, lo mando a laminar. En other words, si yo hubiera sido Moisés cuando subió al monte Sinaí, Yo hubiera mandado a laminar los diez mandamientos. No los hubiera puesto en roca. Porque se rompe. Entonces, nos vamos a divertir. Y voy a tomarme dos minutos para enseñarles todo acerca de la vida. Así que mira al que tienes al lado. Y dile, estás por entender la vida. ¿Están listos? En el primer día, Dios creó Dios al perro. Dios dijo, siéntate todo el día a la puerta de entrada de tu casa y ládrale a todo el que pase por ahí. Y daré como ciclo de vida tuyo una vida de veinte años. Y el perro dijo, eso es demasiado tiempo. Para ladrar, dame diez años. Y yo te daré esos otros diez años. Y Dios estuvo de acuerdo con él. Al segundo día, creó Dios al mico. Y Dios dijo, entretén a la gente. Haz trucos de miquito. Y haz que ellos rían. Y te daré una vida de veinte años. El mico respondió, ¿Qué aburrido? ¿Trucos de mico por veinte años? No, 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 yo no creo. Dame diez años. Y yo te daré diez años a ti. Y Dios estuvo de acuerdo con él. Al tercer día, creó Dios a la vaca. Y Dios dijo, tienes que salir al campo. Pasar tiempo con los campesinos. Tener becerros. Sufrir bajo la luz del sol. Producir leche. Y yo te daré una vida de sesenta años. Y la vaca dijo, That's kind of a hard life for sixty years. Pero eso es una vida muy dura como para que dure sesenta años. Let me have twenty. Déjame disfrutar veinte. Y yo te daré cuarenta. Y Dios estuvo de acuerdo con él. On the next day, God created man. God said, eat. Sleep. Dormir. Play. Marry. Enjoy your life. I'll give you twenty years. Man said, what? Y el hombre dijo, ¿qué? Only twenty years? Solo veinte años. I'll tell you what. Mira, ¿sabes qué? I'll take my twenty. Give me the forty the cow gave you back. Dame los cuarenta que te devolvió la vaca. The ten the monkey gave you back. Los diez que te devolvió el mico. The ten the dog gave you back. Los diez que te devolvió el perro. That makes eighty, okay? Eso son ochenta, ¿bueno? Okay, God said. Y Dios dijo, bueno, está bien. You've got a deal. So that is why the first twenty years of our lives, we eat, sleep, play, marry, enjoy our life. For the next forty years, we slave in the sun to support our family. Trabajamos arduamente bajo la luz del sol para proveer para nuestra familia. For the next ten years, Y los siguientes diez años, We do monkey tricks to entertain the grandchildren. Hacemos trucos de mico para entretener a los nietos. And for the last ten years, Y los últimos diez años, We sit on the front porch, Nos sentamos ahí a la entrada de la casa, Y le ladramos al que pase por ahí. Ahora mira al que tienes al lado y dile, Ahora sí entiendo la vida. Let's go to the five levels. Vayamos a los cinco niveles de liderazgo. I want you to take a moment, Quiero que tomen un momento. And I want you to look at what I shared with you in the first session. Y quiero que miren lo que compartí con ustedes en la sesión de la mañana. Let's review. Repasemos un poco. Level number one was the position level. Nivel uno es el nivel de posición. The key word was rights. La palabra clave fue derechos. People follow you because they have to. We found that that is a good level to start on. Y encontramos que es un buen nivel de partida. But it's not a good level to stay on. Pero no es un buen nivel de permanencia. So we realized we've got to get to level two. Entonces nos dimos cuenta que hay que pasar al nivel dos. Now when I finished, I was teaching level two. Y cuando terminé la primera sesión, estaba enseñando el nivel dos. It's the permission level. Es el nivel de permiso. Key word is relationships. People follow you because they want to. La gente te sigue porque quiere hacerlo. And there's a lot of difference between level one and level two. Y hay una gran diferencia entre nivel uno y nivel dos. Level one, you don't get much energy from the people. En el nivel uno, no logras sacar mucha energía de la gente. Level two, you get a lot of energy. En el nivel dos, encuentras mucha energía de parte de ellos. I shared with you that relationships is the foundation of leadership. Y compartí con ustedes que las relaciones son el fundamento del liderazgo. That you as a leader need to connect with the people. Que como líder te tienes que conectar con la gente. Not stay on the top and be aloof from them. No quedarte arriba y estar alejado de ellos. But to go down where they are. Sino descender a donde ellos están. Meet them. Conocerlos. Listen to them. Connect with them. Conectarnos con ellos. And then leaders bring the people back to the top with them. Y entonces los líderes hacen que la gente suba con ellos. We talked about the fact that the good leaders listen. Hablamos del hecho de que los buenos líderes escuchan. Remember we discovered they listen. Y recuerden, descubrimos que escuchan. They learn. Aprenden. And then they lead. Y luego dirigen. That's where I stopped. Ahí fue donde detuvo el mensaje. Now I've got an assignment for you. Ahora tengo una tarea para ustedes. As I've been reviewing the notes with you. Como lo hice repasando los apuntes. And as you're looking at your notes now. Y ustedes están mirando sus apuntes en este momento. I want you to take one minute. And I want you to pick. Y quiero que escojan. The one thing. Aquella cosa. That was the most important that you learned in the first session. Que les pareció lo más importante que aprendieron en la primera sesión. Right now take a minute. En este momento tomen un minuto. Look at your notes. Miren sus apuntes. Pick out the one thing that was most important. Go for it. Adelante. Let me ask you a question. How many of you have picked out the most important thing you learned? Oh this is good. Here's your assignment. I want you now to take a couple of minutes. And I want you to partner with somebody. And I both want you to share with each other. Y quiero que compartan entre sí. What it was that was so important for you to learn. So right now begin to share. En este momento empiecen a compartir. Gracias. Gracias. They are, aren't they? Thank you. When they get books, do they go to Amazon? Do they have Amazon in Latin America? There's a lot of Christian bookstores. There is no Amazon. So they go to Christian bookstores to get them? There's a lot of Christian bookstores. Because my books sell really well down here. Yeah, very well. Okay. Yeah, yeah. Tonight's crowd will be different. It'll be just lovers. That's what I thought. If they're not from another country, if they are from another city, all the Bogota . Just the Bogota. Okay. Muy bien. As you were sharing, I was just watching you. And it's very fulfilling for me as a teacher to share these leadership thoughts with you. And then watch you take notes. And then watch you interact with each other about what you're learning. So thank you. Thank you for being such a wonderful audience. You're beautiful people. In fact, I like you so well. I think you need to go to the next city with me for my next conference. We'll just travel together. We'll hang out. Okay. Now, let me biblically kind of help you understand leadership with the five levels. What I'm teaching you today works in the biblical world. It works in the secular world. The five levels of leadership works in the business world. I teach the five levels of leadership to companies like Microsoft. Or Delta. The five levels of leadership I teach at West Point, our highest military class. The five levels of leadership works in every arena. The five levels of leadership works in every arena. And biblically, I can illustrate the five levels for you. And biblically, I can illustrate the five levels for you. And so I have briefly talked about the first two. Let me give you a biblical example of level one. And let me give you a biblical example of level two. Rehoboam is a biblical example of a level one leader. You remember he was the son of King Solomon. Recuerden, era el hijo del rey Salomón. And when Solomon died. Y cuando Salomón murió. The kingdom was his. El reino fue de él. But the people were very restless. Pero la gente no se sentía muy bien. Because under Solomon, in this great kingdom of building. Porque bajo el reinado de Salomón, bajo ese gran reino que él tuvo. The people were tired and the people had been heavily taxed. La gente estaba cansada y se les habían cobrado altos impuestos. So when Rehoboam met with the Israel people. Así que cuando Rehoboam se reunió con el pueblo de Israel. As king, they asked him if he was going to tax them as heavily as his father. Como rey le preguntaron si él les iba a hacer pagar tributo tanto como lo hizo su padre Salomón. Rehoboam wasn't certain how to answer that question. Y Rehoboam no estaba muy seguro en cuanto a cómo responder esa pregunta. So he had two groups of people counseling him. Así que él tuvo dos grupos de personas que eran sus consejeros. One group said, you're the king. Un grupo le dijo, tú eres el rey. You can do whatever you want. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. You can tax them heavily. Puedes cobrarles mayores impuestos. Porque tienes el título y tienes la posición. Just tell them that if they thought your father was tough on them, you're going to be tougher. Entonces diles si creen que tu padre fue duro con ellos, diles que serás más duro aún. Porque tú eres el jefe. Porque tú eres el jefe. Tienes la posición. Tú eres el rey. Así que adelante. El otro grupo dijo, no, eso no es sabio. El pueblo está cansado. Y financieramente necesitan un descanso. Así que sea un líder amable y servicial. Comparte con ellos que le harás ligera la carga al pueblo. Sé un rey benevolente. Rehoboam tenía que tomar una decisión. Rehoboam pensó que el liderazgo era título y posición. Pensó, yo soy el jefe. Yo puedo hacer lo que quieras. Así que miró a los hijos de Israel y dijo, voy a cobrarles impuestos más altos. Porque yo soy el rey. Y ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Yo soy el jefe. Y ustedes conocen la historia. Tien de las doce tribus de Israel se fueron y dividieron el reino. Un ejemplo clásico de un líder que comete un error de pensar que porque tiene el poder y la posición puede hacer lo que quiera hacer. Y Rehoboam perdió la mayor parte de su reino en aquel día. Ese es el típico pensar de aquellos líderes del nivel uno. Déjenme presentarles un ejemplo bíblico del nivel dos de liderazgo. Nehemiah. 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 He was a marvelous relational leader. Él fue un líder maravilloso, un hombre y un líder muy relacional. As you know, he was not living in Jerusalem. Como ustedes saben, él no estaba viviendo en Jerusalén. He had been away for some time. Él había estado alejado por un buen tiempo. And things were not going well in the holy city. Y las cosas no estaban saliendo bien en la ciudad santa. He received news from his friends que las murallas habían sido derribadas. Que las puertas estaban derribadas. Que la ciudad estaba totalmente destrozada. Y Nehemiah se sintió quedrantado en su corazón. Ese era su pueblo. Era el lugar que él amaba. La gente que él amaba. La gente que él amaba. La gente que él amaba. Y él era aquel copero del rey. Y después de orar y de ayunar. Él le pidió al rey que le considera permiso de ir y regresar a Jerusalén. Y Dios favoreció mucho a Nehemiah. El rey le dijo, sí, puedes ir. Y luego los líderes gubernamentales. De parte de ellos recibió madera y otros recursos que necesitaría para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y fue obvio para Nehemiah que la mano de Dios estaba sobre él y sobre su posición de líder. Él regresó a Jerusalén con todas las provisiones y con un plan. Él andó alrededor de las murallas. Era peor de lo que él se imaginaba. Y se dio cuenta que él era nuevo para el pueblo de Jerusalén. Él no tenía el título de líder. Y se preguntó, ¿cómo me puedo conectar con el pueblo? Así que él los unió. Y recuerden lo que él hizo. Él se bajó de la cima. Él se bajó de la cima. Nehemiah realized que si iba a recibir el apoyo de la gente él iba a tener que estar con ellos. y se tenía que conectar con ellos. Y se tenía que conectar con ellos. Así que él los convocó, los juntó. Y al convocarlos y unirlos él les dijo, déjenme contarles una historia. Y les contó de las bendiciones de Dios sobre su vida. Les contó la historia que les acabo de dar. Y dijo, para mí es obvio que Dios está en este plan. Él ha ido proveyendo los recursos. Tenemos manos. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Y creo que juntos podemos reconstruir la muralla. Y la Biblia dice que la gente se gozó, se alegró. Y el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Levantémonos y edifiquemos la muralla. You see, Nehemiah was a level 2 leader. Miren, Nehemiah era un líder de nivel 2. He relationally connected with the people. That's what leaders do. Leaders listen. Leaders learn. And then they lead. There's another characteristic about a level 2 leader. They not only listen well. But they observe well. In other words, they watch their people. And they observe their people. Because they're looking. For things that they do well. And they're looking for ways to help them. And so therefore, They're committed visually. Knowing the strengths of their people. Knowing the weaknesses of their people. Knowing the weaknesses of their people. They really are committed. And they really are committed. To connecting with people. Just because you're the leader. Solo porque eres el líder. And just because you cast the vision. Y solo porque tú eres quien presenta la visión. Doesn't mean you're connecting with the people. No quiere decir que te estás conectando con la gente. Haven't you had people talk to you before? Acaso no has tenido personas que te han venido a hablar. And they were talking. Y te están hablando. But they weren't connecting. Pero no se estaban conectando. Haven't you heard somebody speak before? No has escuchado a alguien hablar alguna vez? They were speaking. Que estaban hablando. But they weren't connecting. Pero no estaban logrando conectarse. Leaders who connect with their people. Los líderes que se conectan con su gente. Give a lot of energy. Le dan mucha energía. And a lot of intention. Y le dan mucha intención. In making sure that they relate well with those they lead. En asegurarse de que ellos se relacionen bien con quienes lideran. Two years ago I wrote a very important book on how to connect with people. Tres años atrás escribí un libro muy importante sobre cómo conectarnos con la gente. The title is Everyone Communicates, Few Connect. El título es Todos se Comunican, Pocos se Conectan. I would encourage you. Y yo les animaría a todos. Si quieren aprender a conectarse con otros como líder. Este libro les enseñará cómo. Les enseñará cómo entender a las personas. Les enseñará cómo conectarse con la gente. Es un libro que les ayudará a ser un buen líder de nivel dos. Así que los líderes en el nivel dos. Ellos escuchan bien. Ellos observan muy bien a su gente. Y hacen otra cosa muy bien. Ellos sirven a su pueblo y les sirven bien. Ellos son líderes que son siervos. Ellos tienen una posición de liderazgo. Pero no usan su posición para dirigir a la gente. Ellos tienen poder de liderazgo. Pero no usan su poder para servirle a la gente. Ellos valoran a las personas que lideran. Y por cuanto valoran a aquellos a quienes lideran. La gente saben que son amados por su líder. Que el líder los quiere. Y por tanto ellos están dispuestos a seguir a ese líder. Tenemos un ejemplo hermoso de eso en Cristo. Si Jesús estuviera aquí hoy y nos estuviera enseñando a todos acerca del liderazgo. Yo sé exactamente lo que Jesús diría. Jesús diría que el liderazgo es ser servicial. Él diría si quieres ser un líder. O en sus palabras si quieres ser el primero. Tienes que ser el último. Que si quieres gobernar. Tienes que servir. Que si quieres vivir. Tienes que morir. Jesús fue muy claro. Que la manera para liderar a otros. No es empujándolos. No es empujándolos. Ni siendo uno que practica el matoneo. Ni siendo uno que ejerce poder sobre otros. De hecho, Jesús dijo, eso es lo que hacen los pecadores. Y Él dijo, no sean como ellos. Jesús en los evangelios nos enseña a valorar a las personas. A donde quiera que lo observes. A donde quiera que lo observes. En lo que Él estuviese haciendo. De manera continua está dándole un valor agregado a las personas. Él valoraba a aquellos que la comunidad no valoraba. Él amó a aquellos que los religiosos no amaron. Él pasó tiempo con aquellos que la comunidad religiosa no quería ni ver. Cada página de los evangelios. Es una imagen de Cristo. Demostrando el valor que le daba a las personas. Y por cuanto Él valoró a las personas. Él le sirvió a las personas. Hay tres preguntas. Que los seguidores le hacen a los líderes. ¿Están listos para ellas? Pregunta número uno. ¿Tú me quieres a mí? Esa es la primera pregunta que hacen. ¿Quién quiere seguir a un líder? Que no quiere a su gente que no los ama. Así que cuando el seguidor va a seguir a un líder. Lo primero que quiere saber es. ¿Será que me va a cuidar? ¿Tú me valoras como persona? ¿Tú me aprecias? Esa es la pregunta número uno. La segunda pregunta. Es, ¿tú puedes ayudarme? En otras palabras, si yo te sigo. ¿Será que las cosas van a mejorar? ¿Será que me vas a subir a un mayor nivel? ¿Será que vas a bajar y me vas a buscar? ¿Vas a ser paciente conmigo? ¿Y? ¿Puedes ayudarme a escalar estos niveles? ¿Quién quiere seguir a un líder incompetente? Yo conozco a muchas personas que me aman. Pero no me pueden ayudar como líder. Así que la primera pregunta. ¿Me amas? Eso tiene que ver con tu actitud. Con tu corazón. La segunda pregunta. ¿Puedes ayudarme? Tiene que ver con tu competencia como líder. Y como líder. Tú quieres amar a la gente. Pero vas a querer poder ayudar a la gente. No se puede sustituir lo uno con lo otro. La pregunta tercera que hacen los seguidores. ¿Can I trust you? ¿Yo puedo confiar en ti? En otras palabras, si te sigo. ¿Tú no te aprovecharás de mí? ¿Harás aquello que me beneficie? ¿Eres una persona confiable? ¿Eres una persona confiable? ¿Eres una persona confiable? Y esto es bien importante. Porque muchos líderes. Porque muchos líderes. No son dignos de confiar. Entonces déjenme tomar un momento para profundizar en este pensamiento. Los líderes tienen una ventaja sobre los seguidores. Y déjenme compartir cuál es la ventaja que tienen. Los líderes ven cosas. Antes de que otras personas las puedan ver. Entonces ven antes que otros vean. Y los líderes ven más. Más de lo que ven los demás. Así que los seguidores ven el panorama, pero en lo mínimo. Pero los líderes ven el panorama general. Los líderes ven las cosas antes que los demás las puedan ver. Y eso es lo que los convierte en líderes. Ahora, no estoy diciendo que los líderes son más inteligentes. Que los seguidores, yo no creo que eso sea cierto. Solo creo que en el ADN del liderazgo. Los líderes ven cosas antes que los demás las vean. Y ellos ven cosas antes que los demás las puedan ver. Quiero explicarlo de esta manera. Si estás en un grupo con una decena de personas. Y tú eres el último en ver algo en el grupo. Y tú eres el último en ver algo en el grupo. Y eres el último en ver el panorama general dentro del grupo. Tú no eres el líder de la manada. Entonces, si yo veo antes que tú. Y si veo el panorama más general que tú. Eso me da una ventaja superior sobre ti. Voy a explicarlo. Voy a explicarlo contándoles una historia. A few years ago, I was having dinner with Gail Devers. Hace unos años estaba cenando con Gail Devers. Ella es una atleta, es una que participa en atletismo en los olímpicos de los Estados Unidos. Es una heroína entre aquellos que están en este deporte. Es la única mujer en la historia de los Estados Unidos. Que ha clasificado para cuatro olímpicos diferentes. Y ella es la única atleta mujer. Que ha ganado una medalla en esos cuatro olímpicos. Estaba cenando con ella, su esposo y su hijita. Y de hecho, ella estaba presentándose para poder participar en una quinta olímpiada. Y me estaba compartiendo. Que estaba haciendo la prueba. Y estaba corriendo contra jovencitas lo suficientemente jóvenes como para ser su hija. Así que es una atleta fenomenal. Entonces, estamos cenando. Y yo pensé, me voy a divertir. Y le dije, Gail. Y le dije, Gail. Yo creo que puedo ganarte una carrera. Yo creo que si tú y yo tuviéramos una carrera. Por 100 metros. Yo podría ganar. Y quisiera que ustedes hubieran podido estar ahí. Que hubieran podido ver el rostro de esta mujer. Cuando yo le dije que creía poder ganarle en la carrera de los 100 metros. Ella me miró. Como en incredulidad. Y ella sacudió la cabeza. Y está mirando mi cuerpo gordo. Y dijo, no, no, no. Y dijo, no, no, no. No, no, fat boy. No, gordito. Mira. Tú no puedes ganar esta carrera para nada. Y entonces yo sonreí. Yo le dije, yo puedo ganar. Me dijo, no, tú no puedes ganar. Yo le dije, ay, yo sí puedo ganar. Me dijo, no, tú no puedes. Y estaba lista para irse de la mesa. Está lista para irse. Está lista para aceptar lo que le estoy diciendo, la carrera. Y le dije, Gail. Una sola condición. Una sola condición. Yo le dije, creo que puedo ganar la carrera. Si tú me das. Si tú me das. An 80 meter head start. Una ventaja de 80 metros. Y ella se empezó a reír. Y ella se empezó a reír. Y me dijo, ah, pues claro, claro. Si te doy 80 metros de ventaja, claro que me puedes ganar. ¿Cuál es el punto? The person who wins the race doesn't necessarily have to be the fastest. La persona que gana la carrera no necesariamente la más rápida. They have to start first. Tiene que empezar de primeros. Y el liderazgo. Allows you to start first. Te permite empezar de primeros. Y te da una mayor ventaja sobre los demás. De hecho. Yo pensé mucho en cuanto a esos 80 metros de ventaja. Y dije, hmm. Pensé en decir, no, 70. Pero no estaba seguro de poderle ganar con una ventaja de 70 metros. Cuando tú lideras. Porque tú ves más que otros ven. Y porque tú ves antes que otros ven. Tú puedes empezar a correr. Y fácilmente dejar al pueblo. De hecho, déjenme explicarles algo. Los líderes nunca ganan una carrera de velocidad. Los líderes nunca cruzan la línea de llegada de primeras. Y hay una razón para eso. Ellos nunca ganan la carrera. Porque siempre están tomando a alguien y lo están llevando con él. Así que los líderes intencionalmente le bajan a su ritmo. Con el fin de llevar a otros con ellos. Porque son efectivos. El objetivo no es terminar de primeras. Si terminan solos. Pues no están liderando a nadie. Es como estar en la cima de la montaña. Y todos los demás están abajo. Entonces los buenos líderes. Ellos van un poco más lento. Pero cuando cruzan la línea de llegada. Ellos van llevando a muchos con ellos. Sé un líder. Uno que ama a la gente. Y sé un líder. Que sube a sus discípulos o a sus líderes consigo mismo. Amén. Amén. Muy bien. Otro pensamiento más. Otro pensamiento más. Hay una línea muy fina entre motivar a las personas. Y manipular a las personas. Motivar a las personas es lo que hace un líder. Los líderes mueven a las personas. De hecho, si no puedes motivar a las personas. Si no puedes moverlas. No eres un líder. Pero hay una diferencia entre motivar a las personas y manipular a las personas. Motivar siempre es lo correcto. Manipular siempre es incorrecto. Cuando yo te motivo. Cuando yo te motivo. I move you for mutual advantage. Yo te muevo de esa ventaja mutua. Cuando yo te manipulo. Cuando yo te manipulo. I move you for personal advantage. Yo te muevo para mi ventaja personal. Entonces. If I manipulate you. I move you because it's better for me. Si te manipulo, yo te muevo porque me conviene a mí. It's not good for you. Eso no es bueno para ti. Pero es muy bueno para mí. Y eso nunca está bien. Los líderes siempre le deben dar un valor agregado a las personas. En la primera sesión les compartí sobre mi organización que se llama Equip Equipando. Hemos entrenado a 5 millones de líderes. En más de 150 naciones. Muchas veces he tenido audiencias privadas con muchos presidentes de naciones. Y cuando estoy a solas con ellos. No one else in the room. Y nadie más está ahí presente. Just the two of us. Solo los dos. Yo siempre les hago una pregunta. Yo los miro y les pregunto. Después de que termines tu periodo presidencial. ¿Tu gente, tu pueblo va a estar mejor? ¿Será que les habrás servido bien? ¿Será que los habrás levantado? O cuando termines tu periodo presidencial. ¿Será que tu gente seguirá abajo? Y tú bien arriba. El nivel número dos. Es el nivel relacional. Es donde servimos. Observamos. Y escuchamos al pueblo. Caminamos lentamente entre la multitud. Y llevamos a otros con nosotros. Ese es el nivel dos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Están aprendiendo algo? Mira al que tienes al lado. Y dile, estoy aprendiendo algo. Mira al que tienes atrás. Y dile, ¿te falta aprender más? Dile, sigo en el nivel dos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos quieren pasar al nivel tres? Muy bien. Entonces, pasemos al nivel tres. Entonces, pasemos al nivel tres. Look at your neighbor. De hecho, mira al que tienes al lado. Y dile, yo voy para el nivel tres. Y preguntale, ¿tú quieres ir conmigo? ¿Cuántos respondieron que sí? Let's go to level three. Pasemos al nivel tres. Level number three is the production level. Es el nivel de producción. The key word at level number three is results. La palabra clave en el nivel tres es resultados. Y en el nivel tres. People follow you because of what you've done for the organization. La gente te sigue por lo que has hecho por la organización. This is a wonderful level to be on. Este es un hermoso nivel en el cual estar. This level, you really increase your leadership effectiveness. En este nivel, aumentas la efectividad de tu liderazgo. It's at this level, you gain credibility. En este nivel es donde ganas credibilidad. As a leader. Como leader. Because it's at this level. Porque es en este nivel. That you're not only going to cast vision. Donde no solo vas a presentar vision. And that you're not only going to give direction. Y no solo vas a dar dirección. But it's at this level. Sino que es en este nivel. They're going to see you. Donde te van a ver. And they're going to see you do. Y te van a ver hacer. What you ask them to do. Lo que tú les pides a ellos hacer. And there are three words that describe a person at this level. Tres palabras que describen a una persona en este nivel. Leaders at this level, number one. Los líderes en este nivel, primero que todo. Are a good example. Son un buen ejemplo. They understand that leadership is visual. Ellos entienden que el liderazgo es visual. In fact, I want to now give you. De hecho, ahorita quiero darles. El principio de motivación más grande que hay en este mundo. Este es. People do what people see. La gente hace lo que la gente ve. Eighty-nine percent of what you know today. El ochenta y nueve por ciento de lo que sabes hoy. Tú lo aprendiste visualmente. It's the most powerful teacher. Ese es el mayor maestro de todos. It's the most powerful influencer. Es la mayor influencia de todas. And at level number three. Y en el nivel tres. People follow you. La gente te sigue. Because they see that you're a producer. Porque ellos pueden ver que tú eres uno que produce. The key word at the production level. La palabra clave en el nivel de producción. Es resultados. Es resultados. People follow you at this level. La gente en este nivel te sigue. Because of what you've done for the organization. Por lo que tú has hecho por la organización. They see you that you're effective. Ellos ven que tú eres efectivo. And they want to be like you. Y entonces quieren ser como tú. Let me give you a biblical example. Déjame darte un ejemplo bíblico. Of a level three leader. De un líder de nivel tres. David. David. David was a definite level three leader. David definitivamente era un líder de nivel tres. In fact there's a passage of scripture. De hecho hay un pasaje en la escritura. That talks about the children of Israel coming to Hebron. Que habla acerca de los hijos de Israel viniendo a Hebron. To make David their king. Para hacer de David su rey. Saul had just died. Saul acababa de morir. And the people were coming to crown David. Y la gente estaba viniendo a coronar a David. And at Hebron they said something very important to him. Y sucede que le dijeron algo bien importante a él. They said. Le dijeron. We followed you. Nosotros te seguimos. When Saul was king. Cuando Saul era rey. We saw your behavior. Vimos tu comportamiento. We saw your exploits. Vimos tus proezas. We saw the good things that you did. Las cosas buenas que hiciste. We know that you killed the lion. We know you killed the bear. We know that you killed the Goliath. We know that you killed the Goliath. You have proven by your production. Y por lo productivo que has sido te has demostrado. That you are the rightful leader. Has demostrado que eres el líder que tiene el derecho. In other words David. We've watched you. Te hemos observado. You've shown us that you are a producer. Nos has demostrado que eres uno que produce. You've shown us that you're a leader. Nos has demostrado que eres un líder. And we were following you. Y nosotros te estábamos siguiendo. Even when you weren't king. Aún cuando no eras rey. In fact here's what they said about David and Saul. Esto fue lo que dijeron de David y de Saul. They said Saul. He's slain a thousand. Dijeron, Saul mató a sus miles. But David saw ten thousand. And the number one song hit in the land of Israel. Y en la canción número uno. El hit número uno en toda la tierra en ese tiempo. Was David was better than Saul. David es mejor que Saul. He was a producer. Él era uno que producía. Y la gente emigró hacia él. Migró hacia él. Él lideraba por su ejemplo. Así que hablemos de ti liderando por medio de tu ejemplo. Esto es lo que yo he descubierto. Es fácil decirle a la gente qué hacer. Y es como divertido, ¿sí o no? Es divertido. Es divertido. Darles órdenes. Darles órdenes. Decirles lo que tú esperas. Y señalarles lo que tienen que hacer. Adelante, haz esto. Es como divertido. Es fácil decirle a los demás lo que deben hacer. ¿Y saben qué es difícil? Mostrarle a la gente. Lo que deben hacer. Es mucho más fácil. Ser duro con la gente. Than it is to be hard on yourself. Que ser duro contigo mismo. I was recently doing a leadership conference. Recientemente estaba haciendo una convención de liderazgo. And the people were asking me questions. Y la gente me estaba haciendo preguntas. And they said, John. Y me dijeron, John. As a leader. Como leader. What is your toughest assignment? ¿Cuál es tu tarea más difícil? What's the most difficult thing that you do? ¿Qué es lo más difícil que tú haces? Oh, I said, that's easy. Yo dije, ah, esa es fácil. I said, my toughest assignment. Yo dije, mi tarea más difícil. The most difficult thing I do. La cosa más difícil que hago. Is not lead others. Es no liderar a otros. The most difficult thing I do. Lo más difícil que hago. Is lead myself. Es liderarme a mí mismo. And at level number three. Y en el nivel tres. Los buenos líderes. Los buenos líderes. Don't ask anything from their people. No le piden nada a su pueblo. That they don't ask of themselves. Que ellos no se pidan a sí mismos. They don't require anything of their people. Ellos no requieren nada de su gente. That they don't require of themselves. Que no se requieran a sí mismos. They understand. Ellos entienden. That they must lead by example. Que ellos tienen que liderar por medio de su ejemplo. Now here's a problem. Y aquí está el problema. Too many leaders are like travel agents. They send people where they've never been themselves. Isn't that true? You go to a travel agent. Say I want to go to this country. They get your tickets. They get your brochures. They get you the hotel. They give you the itinerary. They put it in a package. They hand it to you. They say have a great trip. And by the way. Take pictures. Bring them back to me. I've never been there myself. I've never been there. A lot of leaders. They're travel agents. They're telling people where to go that they haven't been. They're telling people what to do that they haven't done. They're telling people what to do that they haven't done. And they're not effective as leaders. And they're not effective as leaders. You need to determine. You need to determine. To stop being a travel agent leader. Dejar de ser un leader que es agente de viajes. And you need to become. You need to become. A tour guide leader. Un leader que es como un guía turística. What's a tour guide do? ¿Qué hace un guía turístico? They don't send you where they've never been. Ellos no te envían a donde nunca han ido. The tour guide says hey. El guía turístico te dice oye. Come with me. Ven conmigo. Get on my bus. Súbete a mi bus. I'll take you to my museums. Te voy a llevar a mis museos. I've lived here all my life. You'll meet people that I know. Vas a conocer a los que conozco. Stay with me. Quédate conmigo. I'll show you where to go. Yo te voy a mostrar a donde ir. Te voy a mostrar que ver. Haremos esto juntos. Ese es el tipo de líder que quieres llegar a ser. Tú quieres ser un líder que es como un guía turístico. Uno que lidera por medio de su ejemplo. Los líderes de nivel tres. Eso es exactamente lo que hacen. Ellos de continuo le muestran a la gente. qué hacer por medio de su ejemplo. Esa es la primera característica de un líder de nivel tres. Esta es la segunda cosa que hacen los líderes de nivel tres. Los líderes de nivel tres generan ímpetu. Hablemos de ímpetu. Hablemos de ímpetu. Hablemos de ímpetu. Yo digo muy frecuentemente. Momentum is a leader's best friend. Que el ímpetu es el mejor amigo de un líder. What that means is simple. Ahora, lo que eso quiere decir es muy sencillo. Cuando cosas buenas están sucediendo. Cuando la gente está ganando. Cuando las cosas son positivas. Eso genera ímpetu. Y la gente se siente bien en cuanto a sí mismos. Se emocionan. Hay una expresión que usamos en Estados Unidos. Cuando estás ganando. Cuando estás ganando. Nada duele. Nada duele. Todo es bueno. Todo es bueno. Pero hay otra declaración. Cuando estás perdiendo. Todo duele. Todo duele. En otras palabras, cuando lo estás haciendo bien. Tienes ímpetu. Cuando no estás haciendo bien. Piertes ímpetu. Y el ímpetu es ese gran exagerador. El ímpetu hace que las cosas se vean mejor de lo que realmente son. O si te falta ímpetu. Hace que las cosas se vean peor de lo que son. Entonces el ímpetu de manera positiva. Exagera aquello que es positivo. Y la falta de ímpetu. Exagera todo lo negativo que sucede. Y el ímpetu es el mejor amigo de un líder. Yo llamo el ímpetu el gran mo. Y siempre le digo a los líderes. Tú vas a querer tener ese gran im. Y les diré por qué. Porque el ímpetu resuelve problemas. El mayor resolvedor de problemas que tendrás dentro de tu organización. Es el ímpetu. El 80% de los problemas que tienes dentro de tu organización. Y el 80% de los problemas en la iglesia. Se pueden resolver. Si tú generas movimiento. Si generas ímpetu. Déjenme ilustrarles esto. Un tren. Va a 55 millas por hora. En los rieles del tren. 100 kilómetros por hora. Va por los rieles. Si en esos rieles ahí enfrente. Si en esos rieles ahí enfrente. Pones un palo de 5 metros. Steel reinforced wall. Y pones una pared reforzada por acero. Y tienes ahí una barrera. Tienes ahí una barrera. Tienes ese muro. Ese problema. Ese tren que va a 100 kilómetros por hora. Va a golpear esa pared. Y va a destruir esa pared. Y va a seguir avanzando. Ahora. ¿Por qué no logró esa pared detener al tren? The train had momentum. Porque el tren venía con ímpetu. And the momentum allowed the train to break through the wall. Y el ímpetu permitió que irrumpiera y sobrepasar esa barrera. That same train. Ese mismo tren. Without any momentum at all. Sin ímpetu alguno. Stopped dead on the tracks. Quieto en los rieles. No movement. Sin movimiento. No speed. Sin velocidad. Absolutely still. Totalmente quieto. You can take a one inch block. Tú puedes tomar un bloquecito pequeñito de una pulgada. One inch. Un centímetro. And put it in front of the driving wheels. Ponerlo en frente de las ruedas delanteras. Of that train. De ese tren. And that train. Y ese tren. Can't get started. No va a poder empezar su marcha. It cannot have any movement. No va a poder generar movimiento. No va a poder generar movimiento. A one inch block. Un bloque de una pulgada. Keeps the train from moving. Impide que ese tren se mueva. Why? No momentum. Porque no hay ímpetu. Same train. El mismo tren. Can't even get started with a one inch block. No puede moverse por un bloque de una pulgada. But if that train's going 55 miles an hour. But if that train's going 55 miles an hour. It can smash through a five foot thick concrete steel reinforced wall. Same train. El mismo tren. Let me ask you. What was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? Momentum. El ímpetu. Absolutely. Absolutamente. It wasn't the power of the train. No fue el poder del tren. It was the power of the momentum. Fue el poder del ímpetu. That solved the problems. Lo que resolvió los problemas. When you have no momentum in your organization. Cuando no hay ímpetu dentro de tu organización. When nothing's happening. Cuando nada está sucediendo. Things aren't going well. Cuando nada está saliendo bien. If you have a little problem. Si tienes un problemita. A teeny weeny problem. Un pequeño y diminuto problema. A one inch problem. Un problemita de una pulgadita. That one inch problem. Ese problemita de una pulgadita. Won't let you get started. Impedirá que inicies. Pero si tienes ímpetu. Un muro. De concreto. Reforzado por acero. Así sea de grande el problema. No te podrá detener. Así que les tengo buenas noticias. Tu problema. No es tu problema. Mira al que tienes al lado. Y dile a esa persona. Tu problema no es tu problema. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen por lo menos un problema? Sí. ¿Y cuántos tienen más que un problema? Uy, yo sé. Yo tengo varios problemas. Ahora estas son las buenas noticias. Tu problema no es tu problema. El problema es. El problema es. El problema es. Que no sabes que el problema no es tu problema. Así que el problema que no es un problema. Así que el problema que no es un problema. Se ha convertido en un problema. No porque era un problema. No porque era un problema. But the problem was. Sino que el problema era. Que no sabías. El problema. El problema. Wasn't the problem. No era el problema. Así que el problema. That wasn't the problem. Que no era un problema. Has now become. Ahora se ha vuelto. El problema. Y ahora tienes un problema que no era antes un problema. Y así el problema es que tienes un problema que no era antes un problema. Y eso se vuelve un problema. Jorge, tú hiciste un buen trabajo. Give Jorge a la mano. You were awesome. You were awesome. We had about a hundred problemas in there. Y tú lo hiciste perfectamente bien. You didn't miss a one of them. He's that good interpreter. Jorge. Jorge's going on the road with me. Absolutely. It's the Jorge and John show. Hey, and guess what? You're so good. Ustedes son tan buenos. You're so responsive. You take such good notes. Y hacen buenos apuntes. Jorge and I are going to take you with us. We'll do it together. Yeah. Claro que sí. Absolutamente. Oh, they're wonderful. Son muy lindos. Oh, my goodness. Dios mío. They need to come to America. They need to teach. They need to teach. They need to teach. They need to teach Americans. You need to teach Americans how to respond. Enseñenle a los Americanos cómo es que se responde. Uy. Ustedes son fabulosos. Ustedes son muy divertidos. Uy. America, boring. Uy, Estados Unidos es como aburridor al lado de ustedes. Uy, Estados Unidos es como aburridor al lado de ustedes. Okay. En el nivel número tres. Leaders are an example. Los líderes son un ejemplo. They create momentum. Ellos generan ímpetu. And the third thing they do at level three. Y lo tercero que hacen en el nivel tres. Is they attract. Es que ellos atraen. Better people to their organization. A personas mejores a su organización. This is very important. Esto es bien importante. In fact, that's one of the reasons I'm here. De hecho, esa es una de las razones por las que estoy aquí. This is what I know. Porque esto es lo que sé. If I can make you a better leader. Si yo puedo hacer de ustedes mejores líderes. If you make the choice to be a better leader. Y si tú tomas la decisión de ser un mejor líder. And you start climbing the levels of leadership. Y tú empiezas a escalar los niveles de liderazgo. Every time you go to another level. Cada vez que pases a otro nivel. You will attract a higher caliber of person. Y tú traerás a un mayor calibre de personas. Let me illustrate. Let's go back to my hands for a moment. If you'll remember in the last session. Si recuerdan la primera sesión. I taught you the law of the lid. Les hablé acerca de la ley de la tapa. And I shared with you. Y compartí con ustedes. That our lid of leadership. Que nuestra tapa de liderazgo. Determines the size of our organization. So if I'm an average leader. Así que si soy un líder promedio. Soy un cinco. If I'm a five leader. Pero si soy un líder cinco. What kind of an organization will I have? ¿Qué tipo de organización tendré? Una. Una, cuatro. Now. Watch this illustration. Let's say you start to learn how to lead. Digamos que empiezas a aprender a liderar. Right now you're a five. En este momento eres un cinco. But you start developing and growing. And you go from a five to a six. Y pasas de un cinco a un seis. To a seven. A un siete. To an eight. A un ocho. Now at five. All you attract is fours, threes, twos, and ones. En el cinco solo atraías aquellos que eran de nivel cuatro, tres, dos, y uno. But when you go up to an eight. Pero cuando pasas a ser un ocho. Now you can attract five. Ahora puedes atraer los que son cinco. Los que son seis. Los que son siete. So the better leader you become. Entonces entre mejor líder te vuelves. The better people you attract. El mejor calibre de personas atraerás. In just a moment. Y en un momento. I'm going to give you another example of that. Voy a dar otro ejemplo de eso. So listen carefully. Entonces escuchen atentamente. You need to be passionate about learning how to lead. Tienen que ser apasionados en cuanto aprender a liderar. If everything rises and falls on leadership. Si todo se levanta o cae por causa del liderazgo. And if your leadership is going to determine your success. Y si tu liderazgo determinará tu éxito. Then you from this day forward. Entonces tú desde este día en adelante. Need to read about leadership. Tienes que leer sobre liderazgo. Tienes que estudiar liderazgo. Tienes que buscar líderes. Tienes que practicar liderazgo. Porque vas a querer levantar esa tapa. Y entre mejor te vuelvas. Vas a atraer mejores personas. Y eso es clave en tu liderazgo. Muy bien. Eso es nivel tres. Tenemos que pasar al nivel cuatro. Pero antes de llevarlos al nivel cuatro. Tengo que hacerles una pregunta. ¿Están aprendiendo algo? Mira al que tienes al lado. Y pregúntale. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Cuántos de ustedes están listos para pasar al nivel cuatro? Permítanme preguntarles esto. ¿Cuántos creen que el que tienen al lado está listo para pasar al nivel cuatro? Look at them and ask them. Are you ready? Are you ready? Level four. El nivel cuatro. El nivel cuatro. El nivel cuatro. Es lo que yo como líder. Continually try to help people to get to. Si yo puedo lograr que seas un líder. Nivel cuatro. Yo quedaré muy contento. Ahora. Level four. El nivel cuatro. Es el nivel de desarrollo de las personas. Es donde tú estás desarrollando a otras personas. Esto. Este es un nivel fenomenal. En el nivel número cuatro. Algo hermoso sucede. En el nivel cuatro. Todo tu éxito. Empieza a volverse más compacto. En el nivel tres. Tú agregas crecimiento. En el nivel cuatro. Tú multiplicas crecimiento. En el nivel tres. Tú agregas influencia. En el nivel cuatro. Tú multiplicas esa influencia. En el nivel tres. Empiezas a sumar dólares. En el nivel cuatro. Tú multiplicas dólares. Todo se pasa a un nuevo nivel del tres al cuatro. Y ahí es donde vas a querer estar. Entonces. ¿Qué hacen muy bien los líderes nivel cuatro? Antes de compartirlo con ustedes. Lo que hacen muy bien los líderes nivel cuatro. Permítanme darles un ejemplo bíblico. De un líder nivel cuatro. De un líder nivel cuatro. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Número cómo lidar muy bien. El apóstol Pablo. Sabía liderar muy bien. Y definitivamente. Él era uno productivo en el nivel tres. Tuvo la habilidad para plantar iglesias. Tuvo la habilidad de reclutar. De encontrar personas. Wherever Paul went things happen. Pero Pablo sabía. Que el mayor retorno que hay en el liderazgo. No es el plantar una iglesia. Sino que es desarrollar y levantar personas. Para que lideren esa iglesia. Entonces Pablo era un mentor. Él tenía un Timoteo. Y básicamente le dijo. Yo te enseñaré. Y lo que yo te enseñe. Yo quiero que tú se lo pases a otros. Porque Pablo entendió. Que el liderazgo que tiene un gran retorno. Desarrolla a otras personas. Así que este es un punto muy importante. Lo más importante que puedes hacer como líder. Es desarrollar otros líderes. Desarrollar otros líderes. Es lo más importante. Y aún así la mayoría de líderes. Don't develop other líderes. No desarrollan a otros líderes. 90% of all leaders. El 90% de los líderes. They just have followers. Simplemente tienen seguidores. People that follow them. Gente que les sigue. That's good. Eso es bueno. It's not great. No es grandioso. No hay un alto retorno en cuanto a seguidores. Tú vas a querer continuar desarrollando líderes. Eso no es fácil. Pero tiene un retorno altísimo. Entonces esta es la pregunta. Si quiero ser un líder nivel 4. ¿Qué hacemos? Y cómo desarrollamos líderes. Los líderes nivel 4. hacen tres cosas. Y las hacen muy bien. Número uno. Son buenos reclutando. Tienen la habilidad. De encontrar buenas personas. Y involucrarlos en su organización. Y lo hacen bien. Porque ellos saben. Que la calidad de personas. Que viene a su organización. Determinará su éxito. Déjenme ilustrarles esto. Una organización es como una puerta giratoria. La gente va entrando. Y hay otros que están saliendo. Hay quienes están entrando. Y otros que van saliendo. Y la pregunta no es. Si la gente está entrando. Y si la gente está saliendo. Esa no es la pregunta. La pregunta es. ¿Quién está entrando? ¿Y quién está saliendo? Si estamos entre un uno o un diez. Si aquellas personas de calidad. Los tipos ocho y nueve están entrando. Pero aquellos que son nivel dos y tres están saliendo. ¡Ay, qué día tan feliz! Pero. Si aquellos que son uno y dos en la escala están entrando. Y los que son nivel ocho y nueve están saliendo. Eso no es bueno. Así que la pregunta es. ¿A quién estás atrayendo? ¿A quién estás reclutando para tu organización? People come to me all the time. Constantemente vienen personas a mí. Y esto es lo que me dicen. John, I'm looking for leaders. John, estoy buscando líderes. ¿Será que me puedes ayudar? Y yo les digo, bueno. Si estás buscando líderes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se ve un líder? Y la mayoría de veces. Se detienen. Y piensan. ¡Uy! ¿Cómo es que se ve un líder? Escuchen atentamente. Si no sabes cómo es que se ve un líder. Tú no vas a saber cuando lo veas. Tú tienes. Que tener una imagen clara. De lo que es un líder. Por ejemplo. A veces cuando vuelo voy a un aeropuerto. Aquella persona que me va a recoger. No me conoce. Nunca me han visto. Pero les dieron la tarea. Ve y recoge a John que va a llegar al aeropuerto. Entonces, ¿qué hacen? Van a la zona del aeropuerto. Pasan la seguridad. Y sacan una tarjeta. Y escriben John Maxwell. Y luego ponen el letrero en alto. Y se paran allá afuera. Y esperan que yo me baje del avión. Y que pase seguridad. Y que yo mire hacia arriba. Y que yo vea la tarjeta de ellos. Y que vea mi nombre allí. Y luego me acerque. Y me presente. Y les diga, estoy aquí. Llévame a mi hotel. Y los observo. La mayoría de veces ni están poniendo atención. ¡Aplausos! 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 And what they do. They expect me to do all the work. They expect me to look for them. They expect me to look for them. See my name. Introduce myself. In other words. They don't do any work. No hacen nada. I do all the work. Simplemente están con la tarjeta. That's not the way you find a leader. Primero que todo. Leaders aren't looking for you. They already have a job. They already have something to do. They're not waiting for you to make their day. No, no, no. Esa no es la manera de buscar líderes. Ahora. Hay otro tipo de persona. Que me recoge en el aeropuerto. Y nunca me han visto tampoco. No saben cómo me veo. Así que, ¿cómo me van a encontrar? Ellos tienen uno de mis libros. Y en la parte de atrás del libro. Está mi foto. Espero que sea uno de los libros nuevos. Y están mirando la foto. Y están mirando a los que pasan, salen de seguridad. Y están mirando la foto. ¿Saben? ¿Saben? Si vas a reclutar líderes. Tienes que tener una imagen. De lo que es un líder. Yo escribí un libro que les ayudará a hacer eso. Se llama Las 21 cualidades de un líder. Es un álbum fotográfico. Es 21 fotos. La imagen de lo que es un líder. Y yo les animo a que compren ese libro. Y quiero que escriban esas 21 imágenes que encuentran ahí. Para que cuando entrevisten a personas o cuando busquen personas, ustedes sepan lo que están buscando. Les ayudará a encontrar líderes. En el nivel número 4. Los líderes recrutan bien. Segundo. En el nivel número 4. Los líderes se posicionan bien. No solo buscan buenas personas. Pero se ponen en el lugar correcto. Porque ellos entienden. Alguien que esté en el lugar correcto. Will do the right thing. Pero si los pones en el lugar incorrecto. No van a ser efectivos. Una persona exitosa. Descubre lo que hace bien. Y lo hacen de manera frecuente. Un líder exitoso. Es aquel que descubre lo que otros hacen bien. Y ubican a las personas en las posiciones correctas. Para que de continuo hagan el bien. Lo tercero que hace bien. Tienen un líder de nivel 4. No solo reclutan. Y posicionan. Sino que finalmente equipan bien. En otras palabras. Una vez encuentran. Y saben lo que esa persona hace. Entrenan a esa persona. Y eso les guarda mucho tiempo. Les ahorra tiempo. Pues le dedican o derraman de lo que hay en sus vidas en otro. Entrenándolos y equipándolos. Esa es nuestra responsabilidad. Las escrituras nos lo dicen. Que tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que entrenar y equipar a la gente. En mis últimos ocho o diez minutos que tengo con ustedes. Quiero asegurarme de hacer esto. Quiero enseñarles. Cómo yo equipo a la gente. Porque yo he equipado gente. Por treinta y siete años. Y yo sé cómo hacerlo. Yo he equipado a miles de personas. Y siempre uso. Este proceso de cinco pasos. Déjenme presentárselos. Paso número uno. Yo lo hago. Eso es lo primero para equipar a las personas. Tú no entrenas a alguien para que haga algo. Hasta que tú sepas hacerlo tú mismo. Tienes que ser bueno haciéndolo. Antes de que ayudes a otro a que sea bueno haciéndolo. Así que paso número uno. Yo lo hago. Paso número dos. Yo lo hago. Y tú estás conmigo mientras lo hago. En otras palabras, si estoy entrenando a Jorge. Yo lo llevo conmigo. Él me observa. Yo le muestro cómo hacerlo. Hablamos al respecto después. Él me hace preguntas. Y yo lo hago teniéndolo a él conmigo. Ese es el paso número dos. El paso número tres. Él lo hace. Y yo estoy con él mientras que él lo hace. Ahora él está dirigiendo. Él ya me ha visto por mucho tiempo. Entonces ahora él está en cargo. Pero yo sigo ahí con él. Estoy observándolo. Coaching him. Helping correct him. Eso es el paso tres. El paso número cuatro. Pero están ahí. Tú lo haces. En otras palabras, Jorge lo hace. En otras palabras, Jorge lo hace. Bueno, digamos, ya no me necesita. Él ya puede hacerlo solo. Él no necesita que yo le ayude o que él entrene. Él ha sido entrenado. Tristemente, ahí es donde muchos detienen el entrenamiento. Pero hay un paso más. Y si haces bien este paso, tú vas a lanzar a un mayor nivel tu éxito. El paso cinco. Tú lo haces. Y alguien está contigo. En otras palabras, ahora Jorge. Él ya no va solo. Sino que él ha encontrado a alguien. Y él está entrenándolo. Y ahora, ese empieza el entrenamiento de otra generación. Y ahora se lanza a otro nivel. Y ahora se multiplica. Cuando yo era un pastor joven. Y yo quería construir una gran iglesia. Yo sabía que el equipar era la llave. Así que tomé una decisión muy importante. Esta fue mi decisión. Nunca hice ministerio solo. Nunca. Cuando estaba haciendo algún aspecto del ministerio. Siempre tenía alguien conmigo. Tenía voluntarios algunos en la mañana. Voluntarios que iban conmigo a la tarde. Voluntarios que me acompañaban en la noche. Pero nunca, jamás hice ministerio solo. Y por causa de eso. Equipé a cientos de personas en mi iglesia. Y ellos supieron y aprendieron cómo hacerlo. Eso es un líder nivel 4. Para cerrar, déjenme darles el nivel 5. El nivel 5 es el nivel pináculo. Es el nivel más alto de liderazgo. Y en el nivel 5. Respecto es la llave. La gente te respeta. Porque tú has hecho tan bien. Con tantos otros. Por tanto tiempo. Tú te has vuelto más grande que la vida. Un ejemplo del líder nivel 5. Es el pastor César y la pastora Claudia. Es el pastor César y la pastora Claudia. Ellos son líderes de nivel 5. Ellos son líderes de nivel 5. Ellos lo han hecho tan bien. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo. Por tantas personas. Ellos son más grandes que la vida misma. Ahora. Ahora. The most important thing I'm going to say. I'm going to tell you in the next couple of minutes. Más importante que voy a decir. Lo diré en estos pocos minutos que quedan. Así que escuchen atentamente. As you for two sessions have heard me teach. En estas dos sesiones me han oído enseñar. The five levels of leadership. Los cinco niveles de liderazgo. You have been asking yourself a question. Y se han estado haciendo una pregunta. I know you have. The reason I know you've been asking yourself a question. Y la razón porque sé que se han hecho esa pregunta. Es porque sé que son inteligentes. You are bright. You are brilliant. Son brillantes. The question you've been asking yourself. La pregunta que se han estado haciendo. Is. What level am I on? Isn't that true? Si o no? Am I level one? Será que soy nivel uno? Am I level two? Am I level three? Am I level three? You see. And you're confused. Y tal vez estés confundido. Because I take you to the five levels. Porque te llevo por los cinco niveles. You say oh my. Y tú dices. Uy. Hmm. I'm on different levels with different people. Estoy en diferentes niveles con diferentes personas que trato. And this is key. Y esto es bien clave. You are on different levels with different people. Tú estás en diferentes niveles con diferentes personas. The only place that everyone is on the same level with you. El único lugar donde todos están al mismo nivel contigo. Is level one. Es en el nivel uno. Así que usemos el ejemplo G12 por un momento. So let's say that you have ten people in your cell. Digamos que tienes diez personas en tu cell. And you're the leader of the group. Y tú eres el líder del grupo. They're all on level one with you. Todos están en nivel uno contigo. You have the leadership title. Tienes el título de líder. Tienes la posición. But. Pero. All ten won't be on level number two with you. Los diez todos no van a estar en el nivel dos contigo. For example, somebody just maybe came new into your group. Por ejemplo, hay un nuevo que está en tu grupo. There's no relationship yet. Y no hay aún una relación. You don't even know them well. Or they don't know you well. Entonces, si tienes diez en tu grupo. Tal vez ocho de ellos están en nivel dos. Pero los ocho que están en nivel dos. No todos pasan a nivel tres. They're not all producing. They're not all growing people. So maybe only five go to level tres. And of the five that are producing at level tres. Tal vez. Maybe only two are at level four. Tal vez solo dos de ellos pasan al nivel cuatro. Here's the point. Este es el punto. The higher the levels you go. Entre más altos subas niveles. The less people. Menos personas. You have with you. Vas a tener contigo ahí. Now listen carefully. Ahora escúchenme atentamente. So you get in front of your group. Entonces vienes delante de tu grupo. You cast the vision. Tú les presentas la visión para el 2012. Isn't it interesting? ¿No les parece interesante? Same group. Same group. Mismo grupo. Same leader. Mismo líder. Same place. Mismo lugar. Mismo lugar. Mismo hora. Mismo visión. Pero cuando presentas la visión. They don't all respond the same. No todos responden de la misma manera. Listen carefully. Escuchen atentamente. People respond to your leadership. La gente responde a tu liderazgo. Not based on what you say. No basado en lo que tú dices. They respond to your leadership. Sino que responden a tu liderazgo. Based upon what level they are on with you. Basado en el nivel que ellos están contigo. Así que si están en nivel uno. Muy poca energía. Muy poco compromiso. Muy poco compromiso. Level four. Nivel cuatro. They're rolling up their sleeves. Se suben las mangas. They're saying let's go. Y dicen listo. So here's the key. Esta es la llave. I'm going to give you an assignment. Y les voy a dar una tarea. Here it is. Esta es. List the people that you lead. Enlisten los nombres de aquellos que ustedes lideran. Y luego hazte esta pregunta. Beside their name. Aparte al lado del nombre de esa persona. Put a number. Pon un número. The number depicting. El número que. What level they're on with you. Determina el nivel en que ellos están contigo. And here's why that's essential. Y les digo la razón por lo cual es esencial. Once you discover what level you're on with a person. Una vez descubres el nivel en el que estás con una persona. Now you have a game plan. Ahora tienes un plan de juego. And your game plan. Y tu plan de juego. Is if they're on level two. Es que si son nivel dos. If I'm leading Jorge. Si estoy dirigiendo a Jorge. He's on level two. Él está en nivel dos. My game plan is to get him to level three. Mi plan es pasarlo a nivel tres. Now. If you're serious about growing yourself as a leader. And if you're serious about growing people under you as a leader. Do yourself a favor. Hazte un favor a ti mismo. Within the next couple of days. En los próximos días. Get my book. The five levels of leadership. Cómprate mi libro llamado Los cinco niveles de liderazgo. It has just been released. Acaba de ser lanzado al mercado. In America it is already on the best seller list. En Estados Unidos ya está en la lista de best seller. Because it will teach you. Porque te enseñará. How to discover your level. Cómo descubrir tu nivel. And I give you a game plan. Y te presento ahí un plan. How to take people to the next level. Sobre cómo llevar a la gente al siguiente nivel. So look at your neighbor. Entonces mira al que tienes a tu lado. And say this is important. Y dile esto es importante. Get the five levels of leadership book. Cómprate el libro de los cinco niveles de liderazgo. And do it quickly. Y hazlo rápidamente. Let me close. Quiero cerrar el mensaje. I want to say this. Quiero decirles esto. Yo hablo por todo el mundo. I speak to a lot of people. I want to say I'm very grateful to Pastor César and Claudia. For inviting me to this conference. They are wonderful leaders. But I want to say this to you. I speak around the world. I speak to a lot of people. Are you ready? ¿Están listos? I have never had more fun teaching anyone. Tanto enseñándole a alguien. Anywhere. At any time. At any place. At any place. For any reason.